¡Hola, Cleo! Oye, se me ha ido más largo el otro día. Vamos a hacer la excursión a Saona. Vamos a excursión a Saona. Vamos a salir de aquí desde La Romana. Así que luego tomamos una hora. De Valle a Ibe. Eso. Así que nos tomamos una hora y media de autobús. Directamente a 10 minutitos y listo. Tenemos suerte. Suerte, suerte. El año pasado estuvimos en el Dream Makao y yo tenía que cambiar de autobús, de otro autobús. Por lo menos tres autobuses, ¿a que sí? Sí. Y de otro autobús. Tardamos literalmente dos horas media en llegar aquí en La Romana. Vamos a entrar al lobby. O sea, ¿qué excursiones ahora, chicos? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ahí sí! ¡Inagradable! Estamos esperando para coger el autobús. ¡Mira qué tortugas! ¡Mira! Y estamos en el pueblo... ¡Mira qué casita! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! Sí, es verdad. Bueno, con el vídeo no se ve. Vean las tortugas ahí en el lago. ¡Ah! 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 Está súper rápida. ¡Ah! Impresionante aquí. ¡Vídeo! ¡Hola amigos! Estamos aquí... ¿Cómo se llama esta playa que nos lo ha dicho? ¡Playa del Toro! ¡Playa del Toro! ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Playa del Toro! ¡Preciosa! ¡Paraíso Natural! ¡Dominicano! ¡Impresionante! ¡Las pistas, impresionante! ¡Ay, el agua, impresionante! ¡Me recuerda mucho a México! ¡El color, una escuadrita, impresionante! ¿Cómo está? Estamos bien vacíos. La arena... La arena es súper llena. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Me encanta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, este es el pueblo de Manojuan. Un pueblo muy pintoresco, el único que está habitado de Isla Saona, en el cual se puede encontrar todo tipo de artesanía, ropa, avalorios... Hay también un santuario de tortugas, en el cual te puedes informar de cómo son la vida de las tortugas en la isla de Saona. ¡Qué pintoresco el pueblo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡No sé qué screams! ¡Suscríbete! Impresionante. Este sitio es increíble. Aquí venimos hoy. Estamos pasando un paseo por las islas de aquí. Conocerlas un poquito más porque ya habíamos estado, pero aquí no. Este sitio es increíble. Un vestido, bonito. Está lleno, lleno, lleno de comoderos por toda la isla. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! Estamos solos, eh. Estamos solitos, solitos en la playa. Fijaros, nada. Es una excursión privada y esto es... ¿Verdad, creo? Esto. Sí, señor. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.